La moneda se dirige a... Mediante un discurso en cadena nacional, la presidenta Michelle Bachelet presentó la Ley de Presupuesto 2018, donde la sorpresa se centró en el alza del gasto público de un 3,9%, medida que generó inmediatas reacciones en el mundo político de Tarapacá, sobre todo de las fuerzas que buscan hoy llegar al gobierno y al parlamento. Yo también era bastante irresponsable de parte de la presidenta prometer una mayor inversión en ese sentido, si el país no está creciendo. Me gustaría escuchar a la presidenta ver medidas de reactivación económica que apunten precisamente a reactivar la economía, que el país pueda crecer. En este punto, aunque es muy importante también avanzar en lo social, es importante también avanzar en lo que tiene que ver con lo que genera trabajo y lo que genera ingresos. Por lo tanto, es una decisión, desde lo que te planteo yo, de forma transparente, un poco dividida. Una medida bastante positiva, porque es hacerse cargo de las demandas que hoy día tenemos en el campo laboral, de las demandas que tenemos a aquellos que han sido afectados por la economía, que es algo que como gobierno nos tocó, de manera que podamos fortalecer, y además las ciudadanías se sientan paradas. En esta ocasión creo que se utilizó adecuadamente la proyección de crecimiento económico, que se espera duplicar, por ejemplo, para el próximo año el crecimiento del país, con el aumento del precio del cobre. Es muy bueno, primero, que aumente el presupuesto en la cantidad que se está haciendo, y por supuesto, mejor aún, que se dedique gran parte de ello al tema social. Además, en el discurso, la presidenta Bachelet destacó la reactivación que está experimentando la economía chilena en todos sus frentes durante los últimos meses, contraponiendo los dichos de campaña de parte de candidatos de Chile Vamos, quienes de forma sistemática acusan a la economía de estar estancada. Y me parece irresponsable, porque para poder invertir en el país, en educación, en desarrollo, en el área social, primero tenemos que crecer y necesitamos recursos para que el país nos empobrezca y no quedemos con una deuda histórica y que la reciba el próximo gobierno, cualquiera sea el presidente que asuma. Dicen que vamos a dejar el gobierno endeudado, no, eso no es así. Es un análisis serio en base a la proyección de crecimiento económico. Por lo tanto, ¿y a quién favorece? Al mundo social, que es lo que más necesita. En materia local, Bachelet se refirió a cómo el presupuesto fiscal ha materializado obras como las realizadas en el aeropuerto Diego Aracena. Asimismo, recalcó que mantendrá la inversión pública y privada que potencian los trabajos de vialidad y conectividad. Un discurso que se enmarca en uno de los últimos de la presidenta Bachelet, quien ya comienza a despedirse de su segundo mandato. A un Chile más justo, amable y próspero. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por ver el video.